¿Qué tal familia? Qué gusto saludarlos en esta jornada 6 de NFL, el cual nos pusimos los lentes en la jornada 5. Nos fue muy muy bien. Es muy curioso porque tuvimos, bueno, fueron menos juegos, tuvimos 9 aciertos y fallamos a 5. Con esto llegamos a 54 aciertos y 24 fallas. Y curiosamente nos fue mejor que en las centrales jornadas. Los novios no estuvieron tan castigados. Y bueno, vamos con el jueves. Comienzan los bloncos de Denver contra los jefes. Los jefes que hoy dieron un partido muy muy sufrido por ahí. Por fin Travis Kelsey se comentó otra vez. Vámonos con triunfo de jefes que pagan menos 600. La defensiva de bloncos es mala, 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 mala. Entonces parece que va a ser un partido muy bueno. Vámonos con Ravens. La Mar contra Tennessee. Bueno, partido donde Ravens llevan varias jornadas que parece como favorito. Y nada más, ¿no? Pero bueno, vamos a darle la confianza a Ravens. Menos 200. Lo tomamos. También, amigos, cabe recalcar que este partido se juega el domingo a las 7.30 de la mañana central de México porque lo van a jugar en Londres. Entonces, vámonos con Washington Commanders contra Atlanta. No sé por qué. No voy a ir con esta situación. Vámonos con triunfo de Commanders. Me ha gustado. Solamente que no sé por qué nos han dado los resultados. Vámonos con vikingos y osos. Estos osos que dieron la sorpresa. Le aventaron un partidazo. Vamos con vikingos. Menos 138. Vamos a tomarlo. Vámonos contra Cincinnati. Contra Sertl. Partido muy, 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 muy raro. Nos vamos a ir con Sertl. Lo vamos a tomar en más 130. Partido de mucho, mucho riesgo. Venga el Vigo. No sé. Si bien ganó contra los Angry Beers. Contra Arizona. Pero no los veo bien. No sé. No me gusta. Los Niners. Este partido me causa duda. Si bien Niners viene arrasando. Incluso por ahí este... George Kittler. Anotó varias touchdowns que no habían anotado en toda la temporada. Triunfo de Niners está a menos 2.50. Vámonos con triunfo de Niners. Incluso touchdown de McCaffrey. Puede ser una buena, buena opción. Vámonos con Jaguares. Contra Indianapolis. Vámonos con Jaguares. Lawrence. Esperemos que ya se pongan las pilas. Vámonos con Dolphins. Contra Panteras. Bueno. Dolphins menos 800. Lo vamos a ir contra el Info de Dolphins. Por ahí pueden combinar varias cositas. Vámonos con Misantos. Misantos contra Tejano. Vámonos con Santos. Creo que Tejano no va a ganar nada hasta dentro de dos partidos. Patriotas contra Raiders. Raiders se ha visto muy, muy pobre. Pero bueno. Vamos a darle ese voto de confianza a Jimmy Garoppolo. Y la Brands Adams. Por ahí también podría hacer algo. Que bueno. Nos quedó a deber el lunes. Vámonos con Arizona. Los Angry Birds contra Rams. Los Carneros. Vámonos acá con Los Carneros. Aparentemente seguro. Leones de Detroit contra Bucaneros. Vámonos con Detroit. Troy con Leones. Que vaya a dar una paliza a Panteras en el partido anterior. Vámonos con Philadelphia contra Jets. Aquí no sé. Se me hace muy curioso el momio. Menos 300. Triunfo de Philadelphia. Vámonos con Philadelphia. Sin duda que parece que va a estar en el Super Bowl. También está Bills. Los Búfalos contra Gigantes. Los Chiquitines más que nada. Vámonos con Triunfo Day. Los Bills. También el lunes. Están las Vaqueritas de Dallas. Contra los Cargadores. Bueno acá. Vámonos con Dallas. Partido muy curioso. Pero sí. Lo tomamos al menos 125 amigos. Esperemos que nos vaya bien también esta jornada. Por ahí vamos a estar compartiendo algunas apuestas. Que veo en individuales. Muy muy buenas amigos. Aparte de los triunfos. Y bueno. Un gusto saludarlos amigos. Y nos vemos la próxima semana.